¿Y qué pasa chableros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y estamos en la séptima, en la séptima, ¿por qué la séptima? Porque he visto 2027, no, no, estamos en la décima temporada Pero este no es el episodio oficial que comienza esa décima temporada El episodio será el próximo día, el próximo episodio que será el viernes será el episodio número 100 Y será el comienzo de la décima temporada en directo, por supuesto Así que nada, el próximo viernes os espero en directo a las 6 de la tarde, como siempre, hora española Para comenzar la décima temporada de esta serie, para hacer ese episodio 100 Va a ser una locura, y os espero, os espero a todos por allí, ¿vale? Espero que hagamos un buen directo, que lo pasemos bien Porque es un episodio 100, es un día de celebración, es una décima temporada que vamos a comenzar Yo diría la serie en la que hemos llegado a una temporada más lejana Porque sé que es verdad que el FIFA 16 también llegamos a 100 episodios Pero no sé yo si llegamos a la décima temporada, la verdad, es que no tengo ni idea No tengo ni idea de cuántas temporadas llegamos, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle caña, ¿vale? Comenzamos la décima temporada y bueno, hay algunos cambios El presupuesto es de 1.500 millones Tenemos un margen para sacar 500 millones de beneficios, cosa que está bastante bien Tenemos a Manuel Tabó, que llega a la plantilla Tenemos a Camacho, que se va a cedido Tenemos a Saavedra, que también ¿Vale? Yo ya he puesto cedibles, transferibles y todo lo que hacía falta A los jugadores de la plantilla Y ahora, bueno, lo que tenemos en este episodio es una Copa América Tenemos Copa América con la selección brasileña Y bueno, pues Copa América en el FIFA, ya sabéis En el FIFA son las selecciones de Sudamérica Las selecciones de la Conmebol Y además, siempre participan, al menos en el FIFA Siempre participan Estados Unidos y México Estos son los grupos Grupo A para Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia ¿Vale? Predicción Argentina yo creo que líder Y entre Venezuela y Perú apostaría por Venezuela Y diría que Perú sería la tercera No sé si pasaría como mejor tercera Eso ya sabéis que es muy variable, ¿no? En el grupo B tenemos a Colombia, Chile, Paraguay y México Grupo interesante Apuesto por Colombia Y creo que México puede ser segundo aportante de Chile Pero bueno, creo que van a estar ahí las tres selecciones Con puntos parecidos ¿Vale? Y es probable que la tercera de este grupo se clasifique Y tenemos el grupo C, que es el nuestro Brasil, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos Deberíamos ser líderes con Brasil Uruguay debería clasificarse como segunda Y diría que Estados Unidos podría tener esa posibilidad como tercera O incluso Ecuador Ecuador juega en casa y eso puede jugar muy a su favor Bueno, predicción hecha Vamos a tope Vamos a comenzar con esto, ¿no? Estamos a 3 de julio No sé por qué empezaba la temporada en el día 3 Siempre empezamos en el día 2 Porque sabéis que el avance del día 1 o el 2 Tarda mucho tiempo Siempre suelo empezar en el día 2, pero no sé He cargado la carrera y estaba en el día 3 Lo dejé preparado para empezar en el 3 No sé por qué Y ahora, pues no sé por qué está tardando tanto en cargar La verdad Bueno, durante este episodio iremos recibiendo alguna oferta Puede que vendamos a algún jugador Dependerá de las ofertas que lleguen, por supuesto Y oye, si le apetece Ha pasado del 3 al 5 O sea, se ha tirado un rato cargando del 3 al 4 Y de repente Aparecemos el 5 Vale Vale, supongo Tenemos, por cierto, el equipo lleno Y eso no me gusta, pero bueno A ver si hay suerte y vamos vaciando Vamos a ver antes de empezar Los partidos Tenemos Ecuador en casa Estados Unidos afuera Uruguay en casa Vale, es clave Es muy clave Ganar a Ecuador y a Estados Unidos Y poder permitirnos jugar con suplentes contra Uruguay Para que los titulares lleguen frescos A las eliminatorias No sé si lo conseguiremos El partido contra Ecuador Entiendo que lo vamos a ganar El de Estados Unidos Me ofrece más dudas Evidentemente Por eso de que es fuera Se lesiona Ederson Bueno Curioso Artur que marca, vale Bueno, el 11 no lo he comentado Pero vaya, que es ese Que estáis viendo ahí Ederson, Militao, Marquinhos, Batos, Santos De Lima, Junior Fabiño, Reis, Artur Malcom, Gabriel Jesús y Vinicius Jugadores nuestros Está de Lima, Junior Como lateral Está Reis como centrocampista Artur también como centrocampista Y Gabriel Jesús y Vinicius arriba Tenemos 5 jugadores en la selección No está nada mal Es una buena representación Bueno Después de la elección de Ederson Artur ha marcado 1 Y Gabriel Jesús 2 Gabriel Jesús que está fuerte, tío Está muy fuerte Y mira que Valerio Vázquez viene apretando Pero Gabriel Jesús no baja el nivel Gabriel Jesús no baja el nivel Y bueno De momento seguirá por ahí Como titular Ya hablaremos, vale Ya hablaremos de los cambios Que pueda haber En la plantilla De cara a la siguiente temporada Mora es 65 de media Y Estados Unidos Que ha ganado Uruguay Sorprendente Como sorprendente Es que Ederson Se haya lesionado 4 meses Y no lo hayan cambiado En el partido Jugará Alisson Que sinceramente es bastante peor Yo no sé A día de hoy Cuáles son los potenciales Pero en este modo carrera Ya vemos que Alisson es bastante peor También Alisson tiene 34 años Bueno, Ederson tiene 33 Tampoco que sea Mucho más joven Alisson es peor aquí En esta actualización Yo creo que a día de hoy Tienen que estar igualados O Alisson por encima No lo sé Pero Alisson aquí es peor Y claro Esto ya nos va a hacer Perder un poco Bueno, este es el once suplente Con Alisson Dodó, Corraldo, Santoso Cardoso Y Rogerio en defensa Suárez, De Paulo Pereira y Vendel Confesor Campistas Y arriba Neres Biceu y Richarlison Vale, aquí también Tenemos a Corraldo, Santoso Cardoso La pareja de centrales Es de nuestro equipo Y poco más El resto no Vale, vamos al partido Contra Estados Unidos Que ha ganado A Uruguay De forma sorprendente La verdad Entiendo que Estados Unidos Jugaba ese partido en casa Porque si no No sé Y si Toro Cano Y si Toro Cano Yo no lo sé, tío Lo conseguimos ceder una vez Y a partir de ahí Siempre consiguió salir Y febrido No sé cómo lo hacemos Después Valerio Vázquez Se queda siempre Mitchell Robert lleva ya dos temporadas Creo también Payak Ignanelli Bueno, pues nada Si recibimos oferta Por ese lado de Rocano Pues lo cederemos, tío Estuvo la pasada temporada Dungle Nos enfrentamos al equipo En el que estaba ¿Estaba en el Liverpool? Uf, no recuerdo No recuerdo, no recuerdo No sé si fue en el Liverpool Sé que nos enfrentamos En Champions Ahí sin Toro Cano Puede que después Al Liverpool No estoy seguro Y ahora parece Que se va a ir al Al Paris Saint-Germain Bolin Joli Se lo quiere llevar el Torino Tenemos el equipo lleno No podemos interactuar con nadie Así que no hay que No nos podemos preocupar No nos podemos rayar No podemos hacer nada Porque es que no Porque es que es eso Básicamente No podemos hacer nada Vamos contra Estados Unidos Este segundo partido Segunda jornada De esta Copa América En este grupo C Vamos a ver si conseguimos ganar Porque ganar ahora Nos clasifica Ganar ahora Nos clasifica sí o sí Gol de Pulisic Claro, ganar ahora Nos clasifica Pero hay que ganar Si no ganas Pues evidentemente Si, si Si no se cumple la condición No se va a cumplir La consecuencia Si no ganamos No vamos a asegurar el pase Hasta esa última jornada Contra Uruguay Güera Es muy curioso Que los dos jugadores Que han marcado Han pasado por el equipo Tanto Pulisic como Weah Han pasado por el equipo Muy curioso Muy curioso La ley del ex Con la selección Esto es un Una nueva ley Una nueva ley La ley del ex Con la selección Y Estados Unidos Que se va a clasificar Pase lo que pase Ya en la última jornada Pues oye No ha apostado por Estados Unidos Entre los dos primeros Pero sí Va a acabar como mínimo segundo Y es probable Que acabe ganando Porque se ha enfrentado A Ecuador Necesitamos Para acabar primeros Un favor de Ecuador Y por supuesto Ganar a Uruguay Claro En la condición En la que estamos En la que nos estamos Jugando al pase Yo no puedo poner A los suplentes Como comprenderéis Quizá debería haber puesto A los suplentes Contra Estados Unidos Siendo un partido fuera Complicado Pues igual Pues igual Igual Era la mejor idea Pero confiaba En poder ganar Ya hemos visto que no Claro Que se pasa quebido Y Antonelli Que recibe oferta Antonelli Que vino en su momento Antonelli Es un fichaje Que igual no entendéis mucho Pero bueno Aquí está Aquí está Vamos a ver si se vende Vamos a confiar En que se venda Vamos a pedir 100 millones A ver si cuela Y 80 de mínimo A ver si cuela A ver si cuela No vender a ese jugador Por 100 millones Después de no haber jugado No sé por cuánto vino No tengo ni idea De por cuánto vino 50, 60 Por ahí andaría Yo creo que sí Yo creo que por ahí andaría Y puede que se vaya ahora Por 100 millones Pues ojalá Ojalá se fuese por 100 millones Darío a ver Dejo oferta de cesión del Wolf Que se vaya también Otro menos Uruguay 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 Vamos contra los uruguayos Y vamos con el equipo titular Que está bien Para mi sorpresa Está bastante bien de forma Seguramente ya conozcamos Sí, venga Después de este partido Directamente vamos a ver al rival Entonces Antes de ver al rival Vamos a ir viendo ya Que selecciones se han clasificado Tenemos en el grupo Argentina como líder Yo creo que era bastante evidente Y tenemos a la selección Venezolana como segunda Perú-Talcera Mi predicción se ha cumplido Al 100% Después tenemos en el grupo Ve a Colombia Chile Y México Pues mira Yo apostaba por México Ha sido Chile Finalmente Quien ha acabado segunda Bueno pues Colombia-Chile Argentina-Venezuela Y de momento Perú México está fuera ya Sí, México está fuera ya Porque Perú tiene 3 puntos Y la tercera de este grupo Va a tener como mínimo también 3 puntos Así que México es la selección Que está fuera Perú está clasificada Y la verdad es que no sé Cuáles son los emparejamientos Tío, sé que Si pasa la tercera del grupo A Y la tercera del B Hay unos emparejamientos Si pasa la tercera del A Y del C Hay otros emparejamientos Si pasa la tercera del B Y del C Hay otros Hay muchas posibilidades Entonces No sé cuáles van a ser Los emparejamientos Lo que sé es que Si acabamos primero Pues nos va a tocar O un segundo O un tercero Así que vamos a intentar Que eso se cumpla Vamos a intentar ganar Y recibir Vamos a esperar Recibir ese favor De la selección Ecuatoriana Brasil-Uruguay Vamos allá Jugamos con Alisson Jugamos con el equipo titular Han jugado los 3 partidos Pero es que Sobre todo para este Va a ser muy necesario Ojo a los jugadores de Uruguay Jiménez como lateral derecho Curioso Tampoco como central Que ya es jugador nuestro Sarachi ha pasado por nuestro equipo Valverde, Ventancur, Torreira Ojo a los 3 centros Campizas esos Que tiene Uruguay Con muchísimo futuro Valverde ha pasado por nuestro equipo Claro Y de los de arriba nadie Bueno, estamos ganando Con un gol en el minuto Uno de Malcom Y ganamos con un gol En el minuto uno de Malcom Pues muy bien Pues muy bien La cosa es que La diferencia de goles No sé cómo la voy a tener Igual aunque hay Estados Unidos Haya perdido Soy segunda Porque yo creo que esto Va por diferencia de goles general No particular Uf Nosotros he quedado fuera Ya en cuartos Problemas Problemas Hemos ido Segundos Pleno de Estados Unidos 8-0 3-0 a Uruguay 0-3 a Ecuador Y 2-0 a nosotros Vienen fuertes Las generaciones estadounidenses Vienen muy fuertes Las generaciones estadounidenses Porque 8-0 En la diferencia de goles Ha ganado a Brasil A Uruguay Y a Ecuador Tremenda Copa América De Estados Unidos Bueno Pues eso Nos ha tocado Venezuela Lo habéis visto Pues mira Nos ha tocado una segunda Ha sido segunda De grupo A Contra segunda del C Pero hemos tenido La mala suerte De que aunque nos haya tocado Una segunda Nos ha tocado fuera Es que con esto ¿Qué hacemos? Venezuela o Brasil Estamos fuera Estamos Realmente fuera Realmente fuera Yo no voy a engañaros ¿Vale? Estamos Estamos fuera Es que estamos Estamos muy fuera ¿Vale? Está muy complicado esto Pero vamos a intentar Por supuesto Vamos a intentar No sé qué podremos conseguir La verdad No tengo ni idea Vamos a pedir 60 millones Por Bazán A ver si paga Yo creo que pueden pagar Yo creo que pueden pagar El Fulano Bazán otro fichaje Que bueno Tampoco se entiende mucho Pero bueno No vino muy caro creo Y venderlo ahora Por esos 60 millones Es un beneficio Evidente Ofecta por Payak De traspaso Esto no Y lo de Corralto Santoso Lo vamos a negociar Ya Bueno ya veremos Pero bueno No hace falta Que en el directo Os diga nada Porque ya estáis viendo Que estoy negociando esto Sí Corralto Santoso Después de muchas temporadas Ha estado bastantes temporadas En el equipo Seguramente va a salir En este mercado Y más con esa oferta Que tenemos ya Bueno partida contra Venezuela Vamos a acabar la Copa América A ver si me dejan Oh Oh 90 Oh me gusta eh Me gusta bastante Valeta oferta de cesión Del Bayern No Quiero ceder a este jugador Porque ahora no tiene sitio O bueno Si tiene sitio Porque Isidoro Cano Se ha vuelto a ceder De todas formas Al Bayern no lo iba a ceder Con 84 de media A Cano Si lo ha cedido Al PSG Con 89 Claro 89 Es otra cosa Y el Bayern fue titular En el Liverpool Creo Si es que fue el Liverpool El equipo Si es que no me acuerdo Yo diría que si Que fue el Liverpool Pero no se Antonelli Vamos a guardar la partida Porque eso va a llegar a 100 Estoy convencido De que eso llegue a 100 Pero no está de más Guardar Y asegurar Por lo menos Esos 90 Vale Con este guardado Aseguramos ya 90 millones Por un jugador Que yo no se Si vino por 50 Por 60 Algo así La pasada temporada No se Es un jugador Que tenía buena media Y tal Se fichó barato Y ahora puede salir Por 100 millones Beneficio Beneficio Sin más Beneficio Como tantos fichajes Como tantos fichajes Que hemos hecho Que no ha servido Absolutamente nada Simplemente para Conseguir más Presupuesto Pues para fichar Otras cosas Oye Al final hay beneficio Puede parecer una tontería Cuando tienes 500 millones De presupuesto No Pero es que para Llegar a esos 1500 millones Ha habido un trabajo Ha habido un trabajo previo Bueno Tenemos partido contra Venezuela Vamos a Por este partido Cuartos El final de la Copa América Venezuela Brasil Vamos Vamos a por ello Primera eliminatoria Hemos tenido A mala suerte De que ha sido fuera No nos ha tocado Una de las selecciones Más potentes Esto también hay que decirlo Pero igualmente Es difícil Gabriel Jesús marca Y Fabiño falla un penalti Fabiño Tenías ahí la sentencia Tenía Fabiño El pase a semifinales Ya sé esto Fabiño Fabiño lo ha liado Fabiño lo ha liado Hernández Lesionado Ojo Ojo porque nos metemos En semifinales Os juro que me veía afuera Y después del penalti Y después del penalti de Fabiño Después del penalti de Fabiño Nos veía Fuerísima Pero estamos en semifinales Hemos pasado La primera eliminatoria Fuera Y ojo porque Tiene pinta de que La segunda también será fuera Iba a hacer predicción Bueno ya no puedo hacer predicción De las eliminatorias Que había antes de la mía Porque evidentemente Se han jugado Argentina 4 Uruguay Habría apostado por Argentina Claramente Jugando en casa Después de una buena fase De grupos que ha hecho Y después de que Uruguay Pues tampoco haya estado Demasiado fina Iba a apostar por Argentina Seguro Pues nos toca contra Argentina Y nos toca fuera En semifinales En caso de ganar Creo que nos tocaría La final en casa Que eso Realmente da igual Porque si llegamos a la final La voy a jugar Pero bueno No sé Habría ayudado Supongo Colombia-Perú Apuesto por Colombia Evidentemente Y Estados Unidos-Chile Apuesto sin duda Por Estados Unidos Con la fase de grupos Que ha hecho Veo a Estados Unidos Llegando a la final No lo veo una locura Vale Gabriel Bazán Vale Guardamos partida Para asegurar eso 50 millones Igual que hemos hecho antes Con Antonelli Guardando asegurábamos 90 Ahora guardando Aseguramos 51 Por Bazán Que yo creo que pueden llegar a más 55 56 Voy a pedir 60 Pero quizás 60 No llega Quizás no llega tanto Pero una cifra interesante Yo creo que sí Caligari Por cierto Será esta es la temporada En la que llega el equipo Caligari llegará esta temporada El equipo O la siguiente Veremos 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 Pero Pronto Pronto Si no es esta temporada Esta décima En la undécima temporada Caligari estará Vale 60 millones El Fulham llega a 60 Estamos hablando de que Sacamos a Bazán 60 millones Jugador que No sé por cuánto vino Pero por bastante menos seguro Y tenemos a Antonelli Que vino por unos 50 60 también creo Se va por 100 Y después tenemos a Wolves A Swolves Perdón Que pagan cláusula de 30 No, ni de coña No, eso ni de coña Eso ni de coña Ahora En cuanto me llegue el mensaje Lo renuevo Y espero que el mensaje Tarde en llegar Porque Así no tengo que renovarlo Ahora en este vídeo Que en este vídeo Es Copa América Bueno, es Copa América Pero al final Estamos dentro del mercado Y somos entregadores Del Madrid Y también tenemos que estar ahí Pendientes De todos estos Traspasos ¿No? El mensaje es Verdejo cedido ¿No? Vale, Verdejo Se ha ido cedido Al Wolves Vale Vale, bien No termino de tener claro Qué importancia va a tener En el equipo Pero bueno Algo jugará Supongo Vale, y ahora que tenemos esto Hay que renovar A Wolves Y a Rousset Le vamos a negociar Para que se vaya Rousset Vete Rousset Vete Entre 15 y 20 millones Corraldo Santoso Paga la Roma 70 Vale Vamos a guardar Vamos a renovar A Wolves Que hay que subirle Esa cláusula Que ya se le ha quedado Baja Y después Negociaremos por Corraldo Santoso Para subir esos 70 85 Yo creo 85 Que es lo que he pedido antes Es una cifra a la que La Roma puede llegar Y si no 85 Pues 80 Una cifra Una cifra más alta Que esos 70 Yo creo que sí Que se llega Bueno, seguimos sacando beneficio A pesar de los bugs Y de todas las mierdas que hay Verdejo 81 de media Pensaba yo que tenía menos Con 81 de media Yo creo que puede ser titular En los Wolves Sin duda Vale, y ahora Swalls 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 ¿Dónde anda este jugador aquí? Alexis Swalls Hay que renovarlo Evidentemente Me va a pedir cobrar más Por favor Mira, solo pido una cosa O sea, tío Yo te pago lo que quieras Pero dime tú lo que tienes que cobrar Porque entonces Es que si lo tengo que poner yo Nos metemos en un problema Nos metemos en un problema Porque yo no soy adivino Yo no soy adivino 5 años de contrato Muy bien Vale, cláusula No quiere cláusula Yo le voy a poner cláusula Pongo 100 Para que el juego me ponga ahora una Ah, tío Otra 100 Y bien Tú me dices lo que tienes que cobrar Ya está, tío Yo ahora te intento bajar un poco Y si no, pues hacer todo eso Y ya está Sin problema Mira, perfecto Perfecto Venga Cláusula de 10 partidos jugados No creo que llegue Porque no es Bueno, no sé si es reserva No sé lo que es Pero, pero mira Perfecto Perfecto Ya está Ya está ¿Veis? Es tan simple como decirme tú lo que tienes que cobrar Vale, ahora bien Guardamos ahora de nuevo Y negociamos con Corraldo Santoso A ver cuánto puede pagar la Roma Vamos a ver Porque yo creo que Yo creo que 80 llega Yo creo que 80 llega Aunque la Roma es Un super equipo, ¿no? Uno de los grandes de Europa, ¿no? Ni mucho menos Si puede pagar 70 Yo creo que 10.100 más Pueden colar, ¿eh? Pueden colar muy bien Corraldo Santoso, ya sabéis Rillán de Thiago Silva Que, bueno Ha dado grandes temporadas Pero El potencial no le da para ser titular Y ya tiene demasiada media para ser suplente Aceptan 85 Corraldo Santoso, 85 Ojo, ojo Ojo a las ventas, ¿eh? Antonelli, 100 Reserva por 100 Un reserva Bueno, un reserva Un fichaje para sacar beneficio, digamos Como Antonelli 100 Bazán Un fichaje para sacar beneficio 60 Corraldo Santoso Un jugador que vino joven Con potencial Era el Rillán de Thiago Silva Y lo vendemos ahora por 85 millones Antonelli ha sido vendido Y nos queda Sandberg Si escucháis música o algo Es que no sé Están perdiendo la cabeza en mi casa No hay muchos casos tampoco Sandberg ahora quiere pagar el United 90 millones de cláusulas A ver Veamos eso Bueno, primero vamos a ver esto Tío, nos estamos parando mucho Yo lo siento Pero Pero es lo que hay Ha pasado Colombia Y ha pasado Chile De excepción de Estados Unidos, tío Una gran fase de grupos Y una caída Total ahora En eliminatorias, ¿eh? Caída brutal de Estados Unidos En eliminatorias Después de la tremenda fase de grupos Que ha hecho Con 9 puntos de 9 Y sin encajar No había encajado en toda la fase de grupos Bueno, vamos a negociar aquí La renovación de De este último jugador Es Sandberg Es Sandberg Estaba aquí Estaba aquí pensando Sandberg Tenemos a Mikael Sandberg Vale, que tiene 60 y medio de valor Cláusula de 90 Y el United Pagaría esa cláusula de 90 Teniendo en cuenta Que tiene potencial Para destacar Es decir, potencial Para ser De los mejores del mundo Me parece normal Que el United Se plantea Pagar esa cláusula Vamos a Renovarlo Y vamos a ponerlo Yo creo 300 millones de cláusula Yo creo que Simplemente Viendo que pueden pagar 90 fácil Yo creo que No Bueno Casi 200 Casi 200 180 180 millones de cláusula Hombre De aquí a final de temporada No va No va a aumentar tanto el valor Como para que algún equipo se lance Así que De 180 millones de cláusula Al menos durante esta temporada Va a estar bien cubierto Es el triple del valor Que tiene ahora mismo Nadie lo va a pagar Vale, ahora llega la serie final Ya contra Argentina Equipo Vale, está más o menos bien Está más o menos bien físicamente Con eso que me gusta Y mi predicción Que no la he hecho Yo creo que va a pasar Argentina Sinceramente Con Valerio Vázquez Ahí en punta Lo vamos a tener complicado Y creo que Colombia Va a llegar a esa final Vamos a ver Ojalá ganemos nosotros Ojalá lleguemos Con Gabriel Jesús Con Vinicius Con Reis De Lima Junior Vamos a por ello Con Artur Artur que no lo había nombrado Argentina-Brasil Gol de Calegari Calegari, Calegari Calegari Es el reyendo Messi Y no está jugando Valerio Vázquez No está jugando Valerio Vázquez Para que juegue en Calegari Tenemos que ganar este partido Tenemos que ganar este partido ¿Qué ofensa es esta? Vinicius y Gabriel Jesús Remontando Claro que sí Se lesiona Gabriel Jesús Eso ya me gusta menos Eso me gusta menos Eso me gusta menos Eso me gusta menos Eso me gusta menos Pero lo metemos a la final 1-2 Victoria frente a Argentina Sin Valerio Vázquez Sin Isidoro Cano También en el banquillo ¿Os jodéis? ¿Os jodéis, tío? ¿Os jodéis? ¿Sí? ¿Os jodéis? Por no poner A los jugadores del Madrid Tenían a Valerio Vázquez Tenían a Isidoro Cano No ha jugado a ninguno de los dos Pues 1-2 Y a carrer 1-2 y a carrer Cláusula de rescisión De Teo para nada Por favor, dejad de pagarme cláusulas, tío Dos meses de lesión Gabriel Jesús No me jodas, tío No me jodas Es que esto nos afecta también al Madrid Y ya no solo a la selección Teo 50 millones de cláusulas ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué hacemos? A ver Creo que hay jugador para sustituir Sí, claro Está de Lima Junior Pero la 50 millones está bien Es poco 50 millones No, 50 millones está bien Pues mira No tenía intención de quitar a Teo Pero tenemos a De Lima Junior Que tiene un poquito menos de media Pero por supuesto Tiene mucho más potencial De Lima Junior Es el líder de Macelo Tiene potencial de toda la joven promesa Por tanto Teo Hernán de 50 millones Pues adiós Pues adiós No lo voy a renovar No tenía pensado venderlo Os lo digo desde ya No tenía pensado venderlo La idea era Volver a acceder a A De Lima Junior Pero viendo esto Pues evidentemente Vamos a tirar de Vamos a venderlo Vamos a guardar la partida ¿Vale? Para negociar el traspaso de Rousset Que creo que se puede cerrar por más Y después de eso Pues tendremos esa final Voy a jugar la final Por supuesto Ya sabéis que siempre jugamos las finales Y esta de Copa América No va a ser menos Colombia ha sido quien Ha llegado a la final Lo veremos ahora Rousset Aquí está Teo Que se lo lleva por 50 millones En la lluvia Perfecto Y aquí Rousset Por cierto Tengo que ir controlando el presupuesto A ver si me voy a pasar de 2.000 millones A ver Creo que no hemos generado 500 millones todavía Pero Estamos generando bastante en ventas Vale Este va a llegar a 20 Yo creo que sí Yo creo que sí llega a 20 20 millones 20 millones Rousset Parece que 20 no va a llegar 18 Yo creo que 18 Si nada 18 Si Quítate de futuro Taspasos Y de mierdas 18 millones La de Nacho Si no 18 millones Vale Rousset vendido por 18 millones Y por favor Me gustaría Me gustaría llegar a la final Ir ahí fuera Pegar 4 gritos Y Y poder terminar el vídeo correctamente Porque me estoy poniendo mal Con esa música Ahí estoy escuchando Bazaan vendido por 60 millones Corraldo Santoso vendido por 85 Y oferta por caramón Mira Oferta por caramón Ya la veremos Ya la veremos La oferta por caramón Vale Vendido Teo 50 Vendido por Rolando Santos 85 Vendido Bazaan 60 Eh Bueno Rousset se venderá por 18 Caramón Ya lo negociaremos Pero también se le va a sacar Ofreciendo 60 80 80 80 se le van a sacar seguro Vale Vamos al partido Vamos Vamos a ir a ver Jesús Vamos a ir a Artur También que se lo pierde Por sanción A ver Jugará Biceu Y en el centro del campo Jugará Bender Si efectivamente Bueno Pues con esto Vamos a la final De la Copa América Brasil Colombia Vamos a por ello Aquí estamos en Odromo No se No se muy bien No se si esto es un estadio oficial La verdad No No tiene pinta No tiene pinta Tiene pinta Típico Típico Estadio predeterminado De la nieve brasileña Supongo Odromo Entiendo que si Y tenemos aquí la final De la Copa América Oye Mira Los marcadores en verde Y todo eso Mira No se si habíamos jugado Alguna final de Copa América Pero bueno Aquí tenemos esta Con la selección brasileña La tenemos contra Colombia Y por supuesto Vamos a intentar ganarla Con varios jugadores De nuestro equipo En la plantilla de Brasil Y nada Vamos a por ello Tío Ay Malcom Que se te ha ido a largo Ese control Eso ha sido Menante Pero vamos Que bien La dejada de Malcom Para Reis Que aparece desde atrás Como con el Madrid Marqueando El primer gol Espacios Y Vinicius Igual al gol 2 a 0 Pues Mizeu En esta contra Bien llevada Ha hecho el 3-0 Pues ahí está Mizeu Tío Recortando Y metiendo con su pierna buena Que creo que es la zurda Porque antes ha tirado Con la diestra Y un nuevo tiro ha hecho ¿Este tío es zurdo? Es zurdo Pues claro que es zurdo Pues claro que es zurdo Tío Si con la diestra es malísimo Bueno pues nada Pues 4-0 Nos vamos al descanso Y porque el portero ha hecho Una parada antes impresionante Si no nos llevamos ya con 5 La verdad es que somos Infinitamente superiores A la selección colombiana Y somos muy justos campeones De esta Copa América Porque a pesar de que De que nos han tocado Los cuartos Y las semifinales fuera Hemos conseguido ganar Ambos en simulación Y ahora en la final Estamos arrollando Completamente a Colombia Ahí está La última jugada Ya prácticamente Y en otro momento Marcamos el 5-0 El único gol De la segunda parte Bueno El equipo estaba bastante cansado El equipo se ha notado A partir de 60 o así Estaban los jugadores Ya quemadísimos Y de hecho Lo voy a enseñar Antes de acabar el partido Para que lo veáis Reis quemadísimos Fabiño quemadísimo Vinicius Los defensos un poco menos Pero los laterales Igualmente están bastante cansados Y es evidente Al final el equipo titular Ha jugado todos los partidos De esta Copa América Lo de la fase de grupos Por necesidad Sobre todo El tercero por necesidad No vamos a ver Cómo levanta Me da igual Ya hemos visto Cómo levantábamos Todos los jugadores Madrid Como digo Ha jugado el tercer partido De la fase de grupos Por necesidad Porque no ganamos el segundo Lo perdimos No jugábamos el pase Y a partir de ahí Evidentemente Las eliminatorias Las tenían que jugar El equipo titular Que son los mejores Al fin y al cabo Yo con esto lo voy a dejar O no Venga vamos a negociar Lo de caramón Vale para acabar Creo que va a estar bien Negociar esta operación 1800 millones Hemos empezado con 1500 Ya vamos por 1800 Y todavía no hemos empezado Digamos Oficialmente Esta décima temporada Vamos a negociar Lo de caramón Vale vamos a negociar Lo de caramón No sé cuántos Copas América No sé cuántos títulos Hemos conseguido con Seleccion La verdad Tengo el recuento de títulos Con el Madrid Vale Tengo además Bueno he preparado Una hoja Con los traspasos Que haga a partir de ahora No me iba a poner a mirar Todos los traspasos De las nueve temporadas anteriores Pero a partir del año que viene Todos los traspasos Los contabilizaremos Y ya en otras series Lo estoy haciendo Vale En el Ajax Y en el City Lo estoy empezando a hacer Vale Contabilizar Los traspasos Y aquí nada Me dice 90 millones Bueno Ahí me dice 70 y pico Vamos a poner Vamos a poner 70 de mínimo Vale Entre 70 y 90 Ahí me decía Que pidiese 70 y pico Vamos a pedir 90 Venga Si me dice 90 Vamos a pedir 90 A ver si cuela Y nada más Ya sí que sí Con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio No sé si os habéis fijado Si no lo habéis ahora Igual os habéis fijado En alguna media interesante Del equipo suplente No lo sé Lo veremos En el próximo episodio Vale Que será el próximo viernes Directo 6 de la tarde Hora española Modo carrera de Madrid Episodio 100 Comienzo De la décima temporada Nos vemos Adiós